Todos tienen sus propios rituales matutinos para activar el cuerpo después de descansar. Además del ejercicio y las luchas calientes, el primer alimento que te metes en la barriga puede definir el resto de tu día. Por eso, es bueno saber qué alimentos no deben comerse con el estómago vacío. Bueno, al menos tenemos las bananas. Esta fruta es una gran opción para un desayuno sencillo, ¿verdad? ¡Equivocado! Por muy frescas y sanas que sean, las bananas crudas pueden desatar un caos en tu estómago si las comes en el momento equivocado. Esta fruta es rica en magnesio, lo que puede provocar problemas digestivos. Además, en algunos casos puede traer fluctuaciones en la tensión arterial. Si sigues empeñado en comerlas, prueba mezclarlas con copos de avena. Crean un revestimiento en el estómago que evita la irritación causada por el ácido clorhídrico, el cual se produce de forma natural. Las bananas combinan bien con otros alimentos saludables como las gachas, la mantequilla de maní, los frutos secos o las nueces aptas para hacer comidas a primera hora de la mañana. ¿Qué mejor que un croissant fresco y crujiente para el desayuno? De hecho, muchas cosas, los pasteles, la pizza y otros productos de panadería suelen contener levadura, que puede dañar el revestimiento estomacal si se comen con el estómago vacío. Además, podrían provocar flatulencias, así que no son el alimento que querrás comer a primera hora de la mañana. Puedes reemplazar los productos de harina de levadura blanca por pan integral de masa madre. De hecho, es una de las mejores opciones alimentarias justo después de despertar. Este pan es rico en carbohidratos muy importantes para una dieta equilibrada y para mantener felices a tus bacterias intestinales. Un vaso de jugo de cítricos frescos parece ideal para Instagram cuando estás sobre una elegante bandeja de desayuno. Lamentablemente, las cosas no son tan glamorosas dentro de tu estómago. Los batidos y los jugos de fruta son demasiado ricos en fructosa, lo que puede alterar y sobrecargar tu páncreas y tu hígado adormecidos. Si bien son estupendos a cualquier hora del día, por la mañana, los cítricos deben ser consumidos después de haber comido otra cosa. De lo contrario, pueden provocar grandes daños en el organismo. Su alto contenido en fructosa y fibra puede hacer que tu metabolismo trabaje peor durante el día. Además, los expertos no recomiendan comer más de dos naranjas al día para evitar huracanes en la barriga. Si no puedes imaginar tu mañana sin frutas, apuesta por la papaya o la sandía, que ayudarán a eliminar las toxinas de tu cuerpo y harán que te sientas más ligero durante el día. Las ensaladas frescas son muy buenas en la mayoría de los casos. Sin embargo, los expertos desaconsejan comer vegetales crudos con el estómago vacío. Después de un ayuno de varias horas, a tu estómago podría resultarle demasiado difícil digerir las fibras gruesas. Si no quieres sufrir dolor y malestar, deja la ensalada para más tarde. Hemos hablado de la tendencia del agua caliente por la mañana. De seguro has visto muchas de sus variantes. Los blogueros sugieren mezclarla con todo tipo de cosas, desde jugo de limón y semillas de chía hasta bicarbonato de sodio. Por supuesto, cada una de estas pociones mágicas requiere investigación y aprobación científica por separado, pero la mayoría de los expertos coinciden en que un vaso de agua tibia pura por la mañana es una gran herramienta para activar tu movimiento intestinal y prepararlo para el día. Por otro lado, no se aconseja tomar bebidas frías con el estómago vacío, ya que pueden dañar la mucosa. Esto puede hacer que tu sistema digestivo trabaje de manera más perezosa. En algunos casos podría traer molestias y malestar estomacal. Y cuando hablamos del café de la mañana, la regla es sencilla. Si quieres estar sano, nunca tomes café con el estómago vacío. Al hacerlo, estimulas la secreción de ácido clorhídrico, que es perjudicial para tu sistema digestivo. No solo puede provocar gastritis de vez en cuando, sino que además podrías desarrollar muchos problemas de salud a largo plazo. Además, el café aumenta el nivel de cortisol, la hormona que controla nuestro reloj biológico. Como su efecto es muy rápido, el cuerpo necesita hacer un esfuerzo extra para equilibrar las cosas y volver a un estado normal. Por eso los expertos recomiendan tomar café una hora después de despertar. Pero debes comer algo antes, aunque sea una pequeña rebanada de pan. Si te gusta desayunar yogur con granola o cualquier otro producto lácteo fermentado, asegúrate de comer algo antes. Lo ideal es esperar una hora. De lo contrario, los lácteos pueden dañar las bacterias buenas de tu estómago y provocar el efecto contrario al que realmente tiene. Pero esta recomendación no se aplica a los quesos. Si quieres que tu sistema digestivo te lo agradezca, elige el queso feta o el requesón. Estas grasas buenas son perfectas para las mañanas. El queso de cabra también es una buena idea. Es más suave y picante que la mayoría de los quesos de vaca. Además suele tener un contenido ligeramente superior de grasas y minerales, así como un nivel más bajo de lactosa. Ahora, mucha gente desayuna chocolate o barras de proteínas. Sin embargo, el azúcar procesado es el campeón entre las peores opciones para el desayuno. Debes evitar cualquier alimento o bebida con alto contenido de azúcar justo después de levantarte por la mañana. Pero no tienes por qué despedirte del chocolate. Puede ayudar a ahuyentar la melancolía matutina y mejorar tu estado de ánimo durante todo el día. El chocolate es capaz de traer sentimientos positivos ya que estimula la producción de las hormonas responsables de nuestro buen humor. Por eso una cantidad razonable de chocolate de alta calidad después del desayuno puede ser beneficiosa para tu bienestar y ayudarte a pasar al modo de trabajo. Ten en cuenta que el chocolate más negro contiene más cafeína, mientras que el blanco no tiene nada. Si quieres mantenerte alerta, opta por el chocolate negro al 70%. No solo te ayudará a mantenerte despierto, sino que también es un tesoro de componentes útiles como el calcio, el cobre, el potasio, los antioxidantes y el magnesio. El chile con jalapeños puede saber delicioso, pero no es la mejor opción para el desayuno. Esta es la razón. Cuando comes comida picante con el estómago vacío, irrita tu vulnerable revestimiento y hace que tu barriga se ponga muy triste. Si no quieres arriesgarte a tener el estómago irritado todo el día, será mejor que dejes el chile para la cena. Tal vez se parezca que todos los alimentos son malos con el estómago vacío, pero no es así. De hecho, tenemos varias opciones seguras y saludables para el desayuno que te ayudarán a mejorar el funcionamiento de tu organismo. Por ejemplo, los frutos secos. Estos pequeños bancos de energía son ricos en vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos omega-3 buenos. Comerlos a primera hora de la mañana puede ser muy nutritivo. Te mantendrán con energía durante el día y te ayudarán a combatir los hábitos de comer en exceso. Además, el consumo de frutos secos puede ayudar a mantener el equilibrio del pH en el estómago. Por supuesto, la moderación es crucial aquí, ya que los frutos secos son muy grasos. Los expertos aconsejan comer solo un puñado al día, el equivalente a unas dos cucharadas soperas. Algunos recomiendan remojarlos en agua durante la noche para que sean aún más beneficiosos y fáciles de digerir. La misma técnica sirve para los dátiles, las pasas y otros frutos secos. Estás a punto de ir a una entrevista para el trabajo de tus sueños. Mientras esperas en el vestíbulo, te das cuenta de que estabas tan nerviosa por la mañana que te olvidaste de desayunar. Ahora tienes tanta hambre que podrías comerte un caballo. Por suerte, fuiste listo y empacaste comida por si te daba hambre. Abres la bolsa de Chief Puff que trajiste, pero luego te das cuenta cómo vas a comerlos sin mancharte los dedos y tu lindo atuendo con el polvo naranja. Personas inteligentes de internet han encontrado la solución perfecta. Si no tienes miedo de ser poco convencional, puedes evitar que tus dedos se llenen de polvo usando un par de palillos. Son lo suficientemente largos como para llegar a la bolsa, por lo que puedes mantener tu mano fuera de la zona del queso. Pero cuando estabas abriendo la bolsa, apareció un tajo en su costado. Cuanto más la mueves, más crece el tajo. Tienes que tener cuidado porque un poco más y tu ropa bonita se cubrirá con polvo. Afortunadamente, la solución está al alcance de la mano. Es un perforador en el escritorio de la recepción. Utilizándolo, puedes perforar un agujero en la parte inferior de la rascadura y detenerlo en seco. El orificio redondo distribuye la fuerza de manera uniforme, creando un obstáculo que ayuda a evitar que la bolsa se rasgue más. Esos consejos son geniales, pero no te ayudarán con las otras papitas que trajiste, que vienen en un tubo. Afortunadamente, todo lo que necesitas para este tipo de envases es un trozo de papel de impresora. Enróllalo y deslízalo en el tubo alrededor de las papas. Ahora puedes deslizar toda la pila hacia afuera fácilmente, abriendo el papel una vez que esté fuera para obtener una bandeja. Mientras masticas felizmente, miras a tu alrededor y de repente te das cuenta de que estás haciendo mucho ruido. Después de todo, debes causar una buena primera impresión aquí. Qué bueno que la ciencia tiene algunas respuestas sobre cómo ser más silencioso al comer uno de los bocadillos más crujientes de todos. Presiona cada papita contra el paladar con la lengua. La suavidad de tu lengua ayudará a suprimir el ruidoso crujido. Las papitas de forma curvada están especialmente diseñadas para producir el sonido crujiente. Entonces, la mejor manera de amortiguar el ruido es deshacerte primero de la forma y luego comerse la papita como de costumbre. Pero ten cuidado. La ciencia también ha afirmado que comer tus bocadillos crujientes favoritos sin escuchar el sonido icónico puede significar que no lo disfrutarás tanto. Un profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford realizó un curioso experimento. Mostró que la percepción del sabor de las personas está influenciada no solo por el aspecto de la comida, sino también por cómo suena. Hizo que 20 participantes comieran papitas mientras usaban auriculares. Sumergieron sus oídos en sonidos crujientes en diferentes niveles de volumen y frecuencias. A pesar de que las papitas que estaban comiendo eran todas idénticas, los participantes que escuchaban crujidos más fuertes y agudos pensaron que sus papitas eran más frescas y crujientes. Después de todos esos bocadillos salados, podrías comer una delicia cremosa. A través de la ventana, ves que hay un camión de helados estacionado justo afuera. ¡Perfecto! Mieras furtivamente el reloj. Todavía hay mucho tiempo hasta tu entrevista. ¿Helado? ¡Aquí vamos! Escaneas el menú del camión. Obviamente un cono es demasiado arriesgado. Ya puedes verlo, el lento goteo derritiéndose por tu mano directamente sobre tu linda ropa. Bueno, nada de conos. Bueno, ¿qué tal un sándwich de helado? Está diseñado para mantenerlo protegido contra derrames pegajosos. Y tienes razón, es una buena opción. Pero hay un truco genial para hacerlo aún más infalible. Mientras sostienes el sándwich, la galleta suave que está afuera se calentará por el calor de tu cuerpo. Se volverá pegajosa y se pegará a tu piel. Todos conocemos la sustancia viscosa de las galletas que queda en nuestros dedos, sin importar cuán cuidadosamente tratemos de sostener el sándwich mientras comemos. Agregar dos galletas graham a cada lado te ayudará a mantenerte limpia y presentable. Además, convierte el sándwich de helado común en un smurf frío mejorado. Es como un sándwich de sándwich de helado. Mientras regresas al interior, ves otro camión de comida. Este vende burritos. Bueno, tienes mucho tiempo. Y todavía tienes bastante hambre. Pides todos tus rellenos favoritos. Cuando entreguen tu pedido, notarás que el burrito está envuelto en una segunda tortilla. Esto es algo común y genial que hacen los restaurantes también. Y aunque mucha gente no sabe por qué, en realidad puede ayudarte a mantenerte limpio. Mientras comes, desenvuelve la segunda tortilla y colócala abierta en un plato. Inclínate sobre ella con cada bocado. Dado que los burritos son notoriamente buenos para dejar caer más relleno del que retienen, este truco fue ideado para aprovecharlo al máximo. Cualquier cosa que caiga, caerá sobre la segunda tortilla, que luego puedes envolver en un segundo burrito cuando hayas terminado con el primero. Esta es la razón por la que las tortillas empaquetadas a menudo se ven en números pares. Un olor delicioso flota desde el final de la calle. Un puesto de venta de maíz en mazorca. Eso combina perfectamente con un burrito. Pero no hay un alimento que se destaque en los dientes mejor que el maíz. No trajiste hilo dental. Y sería vergonzoso ir a la entrevista con un grano amarillo en los dientes. Afortunadamente, puedes comer tu maíz. Solo usa un palillo. Ensarta los granos en él, yendo horizontalmente a lo largo de una fila. Luego, usa un extremo apoyando contra la mazorca y retira el otro extremo. Tendrás una pila de maíz jugoso que puedes comer directamente, evitando que queden fibras entre los dientes. ¡Genial! De vuelta adentro, mírala ahora. Todavía hay mucho tiempo. Y te has arreglado para mantenerte completamente limpia y perfectamente presentable para tu entrevista. Un frutero se encuentra en el escritorio de la recepcionista, con un letrero que dice gratis. Tomas un kiwi maravillosamente maduro. Pero este es un edificio de oficinas, así que no hay cucharas por ningún lado. Además, cortar la fruta para abrirla y sacar el medio puede volverse un acto muy jugoso. Pero no te preocupes, porque esa no es la única forma de comer un kiwi. Algunos amantes del kiwi sugieren que la mejor manera de comer la fruta entera es mordiéndola como si fuera una manzana. La piel del kiwi es completamente comestible y está repleta de nutrientes adicionales. Un estudio reciente muestra que comer la piel puede triplicar la ingesta de fibra en comparación con comer solo la pulpa. Además, de esta manera no perderás el impulso de vitamina C que puede brindar. La piel contiene altas concentraciones de nutrientes, especialmente fibra, ácido fólico y vitamina E. Supuestamente, comer la piel de un kiwi puede aumentar su contenido en fibra hasta un 50%. Si no puedes manejar esa textura áspera, intenta frotar la fruta contra un par de jeans. La fricción creada por la mesilla eliminará fácilmente la pelusa, haciendo que la fruta sea mucho más apetecible. ¡Pruébalo! No solo será menos probable que te rocies con jugo pegajoso, sino que también podrás obtener una porción más de nutrientes por tu dinero. Hace más de 100 años, un niño de 11 años dejó su bebida en un porche durante una noche fría. El vaso estaba lleno con jugo en polvo disuelto en agua y una varilla para mezclarlo. Veinte años después, Frank Epperson, ese niño olvidadizo, presentó su invento occidental, la paleta, en un parque de California. No hay ningún registro del sabor de la paleta original, pero entre las primeras que se vendían había de cereza, la más popular, de limón, de naranja, de banana, de sandía, de uva e incluso de cerveza de raíz. Las galletas con chispas de chocolate son algo más jóvenes que las paletas heladas, ya que se inventaron en la década de 1930. Ruth Wakefield, propietaria de un restaurante popular llamado Toll House Inn, es considerada la inventora de estas deliciosas galletas. Hay varias historias detrás de esta invención. Una afirma que Ruth se quedó sin chocolate de panadería y decidió reemplazarlo con un chocolate semidulce básico, esperando que se derritiera por completo. Pero no fue así. Otra historia dice que un poco de chocolate cayó accidentalmente en la masa. Ruth negó el origen accidental de sus galletas, alegando que todo se hizo deliberadamente. Hay muchas leyendas detrás de la creación de las papitas. Una afirma que fueron inventadas en 1853 por un chef en un lujoso restaurante de Nueva York. Las papas fritas eran una de las especialidades de ese restaurante y la gente parecía amarlas, pero había un cliente que no estaba satisfecho con la calidad y se quejaba de que eran demasiado gruesas. Cuando el chef George Crumb cocinó unas papas fritas más finas, el cliente volvió a quejarse. George hizo su siguiente lote de papas fritas deliberadamente delgadas como el papel. Esas papas fritas eran tan delgadas que era imposible comerlas con cubiertos. Sorprendentemente, al quisquilloso cliente le encantó el plato. La receta de las papitas se extendió y en unas pocas décadas se podían encontrar en todas las tiendas de comestibles estadounidenses, pasando de ser un plato caliente a un bocadillo rápido. La salsa Worcestershire es otro producto que no se inventó a propósito. Dos químicos ingleses, John Willie Lee y William Henry Perrins, simplemente se olvidaron de unos barriles en el sótano de la farmacia durante un par de años. La primera mezcla que habían hecho era totalmente incomible debido a su sabor súper fuerte. Pero cuando olvidaron un barril de la mezcla en el sótano, esta se fermentó. Cuando los químicos redescubrieron los barriles y sintieron curiosidad por probarlos, descubrieron que el sabor se había suavizado. Este condimento ahora se usa para intensificar incluso aquellos platos que originalmente no lo tenían. Por ejemplo, chile con carne. La salsa Worcestershire es parte del quinto sabor, umami, lo que explica por qué sabe tan rico. El tofu se inventó hace siglos. Una de las teorías de su origen es que el tofu fue creado por primera vez por un príncipe chino. Otra teoría afirma que apareció como resultado de mezclar frijoles molidos hervidos y sal marina. La sal era bastante impura y probablemente contenía calcio y magnesio. Estos ingredientes permiten que la mezcla de frijoles produzca su consistencia similar a la cuajada. Otra leyenda más dice que un poco de nigari, una especie de sal marina evaporada, cayó accidentalmente en la leche de soja. Hoy en día los médicos te dicen que te mantengas alejado de la Coca-Cola, pero fue inventada por John Pemberton, que tenía un título de médico y era farmacéutico. Pemberton's French Wine Coca se utilizaba inicialmente como un remedio para los dolores intensos, el dolor de cabeza y como tónico nervioso. En 1886 se introdujo una ley de prohibición y John tuvo que cambiar la receta para eliminar el alcohol. Sin embargo, una cosa se mantuvo sin cambios, la nuez de cola, que le daba a la bebida su sabor característico. Algunas leyendas dicen que John solo agregó accidentalmente agua carbonatada a la nueva receta, pero en realidad él sabía exactamente lo que quería hacer. Pemberton pensó que las burbujas eran una alternativa sabrosa al alcohol. La coca de John es definitivamente la precursora de la Coca-Cola, pero la bebida actual difiere de la receta original de Pemberton. El sándwich también se inventó por accidente. En la década de 1700, John Montague, el cuarto conde de Sándwich, ordenó a su sirviente que le preparara un plato sencillo que se pudiera comer sin cubiertos. Le pidió que metiera un poco de carne entre dos hogazas de pan. Lord Sándwich era particularmente adicto a las cartas, y este plato le permitía comer sin parar el juego. Las cartas tampoco se ensuciaban. La gente empezó a pedir lo mismo que Sándwich mientras jugaban, y pronto el plato obtuvo su nombre actual. El ketchup que conocemos hoy es una versión tan modificada que en realidad no tiene nada que ver con la receta original. Sus raíces se pueden rastear hasta el siglo XVII, cuando los chinos mezclaban pescado en escabeche y especias, llamándolo con una palabra que sonaba un poco parecido a ketchup y que significaba salmuera de pescado en escabeche. Los ingleses probaron esta salsa por primera vez unos 100 años después. La versión británica incluía hongos, chalotes e incluso nueces. Más tarde la palabra ketchup cambió de significado y podía usarse para cualquier salsa de color oscuro. El primer ketchup de tomate tenía anchoas entre sus ingredientes, lo que sugiere su relación con la salsa de pescado china. Los nachos no son una comida mexicana antigua. Fueron inventados hace menos de 100 años. Se dice que Ignacio Anaya, apodado Nacho, inventó este plato en la década de 1940. Ignacio era chef. Y un día, una cliente habitual preguntó si Ignacio podía servirle a ella y a sus tres amigas algo diferente como aperitivo. Vio lo hambrientas que estaban las damas y decidió cocinar algo rápido para ellas. Tuvo que improvisar usando los ingredientes disponibles. Entonces tomó unas tortillas fritas, rayó un montón de queso encima y calentó el plato desde arriba. Para hacer el platillo más sabroso, agregó unos chiles jalapeños encima. La cliente habitual preguntó el nombre del inusual bocadillo. Ignacio no se lo pensó mucho y dijo, el especial de Nacho. Y las Cheese Pops solían ser un producto de desecho en la década de 1930. Edward Wilson notó que el maíz resumaba en una de las máquinas de una fábrica que producía comida en copos para animales. Eso le pareció interesante. Así que Edward decidió llevárselo a casa y tratar de sazonarlas. También notó que el maíz hinchado se endurecía si se exponía al aire. El experimento resultó ser un éxito, por lo que luego se convirtió en un bocadillo de fama mundial.